El Ayuntamiento adquiere tres parcelas más del polígono Llano Mazuelos. La compra a Abra es una apuesta por la expansión industrial de Alcalá la Real. En ello se han invertido en torno a 170.000 euros. Los municipios andaluces que más invierten en servicios sociales con Alcalá a la cabeza se reúnen en Antequera. Los alcaldes de Antequera, Cabra y Alcalá han puesto en común sus experiencias y políticas en materia social, gestión del PFEA, además de intercambiar impresiones sobre patrimonio y turismo. Firmada la compra de la Casa de Fernando de Tapia, parte del equipo de gobierno ha visitado el inmueble para valorar sus posibilidades como edificio municipal. 900 hectáreas de olivar pasarán a ser de regadío tras el acuerdo del Ayuntamiento con las comunidades de regantes. Esto revalorizará las fincas y asegurará cosechas más productivas. Policía local pone 12 denuncias por incumplimiento de la normativa durante la Navidad. En esta campaña de prevención se han realizado 32 inspecciones en los establecimientos de hostelería. Empresas del polígono El Retamar ya cuentan con buzones postales. El Ayuntamiento ha atendido la vieja reivindicación de los empresarios de este polígono para dotarlos de servicio postal de correos. El VI Congreso Internacional Juan Ruiz Arcipriste de Ita tendrá lugar los días 28 y 29 de mayo. Se trata de la edición aplazada de 2020, cuya temática Mujer, Saber y Heterodoxia rendirá homenaje a Folke Jenner. La Edil de Deportes visita centros deportivos con vistas a la próxima remodelación del CMDS. Las instalaciones del Centro Municipal de Deportes y Salud se reorganizarán próximamente sumando el espacio de la ludoteca.